Sábado 21 de julio, en nuestro mes patrioto, Don Oliva Norte, al gran choque de las promotoras. En el centro de convenciones Sky Room, espaldas en átida y dependencia, la promotora Marcahuasi, frente a la promotora Salinas. Y será desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, dos grandes en el escenario, cara a cara. Llevo tres cruces marcadas en mi pecho. Los poderosos del ritmo, los ecos, ecos de Beto y Persi Cuestas, Mapita, frente a la promotora Marcahuasi, el hijo del faraón, José María Malacio, Chacalón Junior, y la nueva crema internacional. Chacalón Junior, los ecos, los ecos, Chacalón Junior, es un tremendo chochochoque, nadie se lo puede perder, con muchos regalos y artistas invitados. Baja con toda la mancha caucina, este sábado 21 de julio, al centro de convenciones Sky Room, espaldas en átida y dependencia, desde las 9 de la noche.